Mi nombre es Alejandra Pastrana Cervantes, soy operadora de la red de transportes de pasajeros y yo tengo un año trabajando aquí en el organismo. Bueno, a mí algo que me gusta mucho es llegar y que la gente nos está esperando. Este es un autobús más corto, los espejos nos dan mucha seguridad en la conducción, la cámara trasera igual nos apoya mucho porque a veces había hasta que bajarnos para ver si no había una persona. La gente sí ve la diferencia con los otros medios de transporte. Ahora es el RTP renovado, ya no es el RTP pobre.